¡Hola cielo! ¡Vaya que rico se ve todo! Las mujeres trabajamos doble y hasta triple jornada. ¿Por qué? Porque trabajamos en nuestros hogares y muchas veces también fuera de él. Pero en casa nadie nos paga. Las tareas domésticas y de cuidado las hacemos en su mayoría las mujeres y no los varones. Y tenemos que compartirlos. La casa y los hijos son de los dos. Para estas tareas las mujeres no tenemos domingo, vacaciones, feriado ni sueldo. ¿De qué hablamos? Planchar, lavar, cocinar, hacer las compras, ayudar a los chicos con la tarea y mucho más. Según los datos del INDEC, las mujeres trabajan más de 6 horas diarias en las actividades domésticas, mientras que los varones dedican apenas 3 horas diarias. ¡Hacemos el doble! Incluso las mujeres que tienen un trabajo remunerado dedican más de 36 horas semanales a hacer las tareas de la casa. Y las mujeres que son empleadas domésticas trabajan fuera del hogar, viven en situación de sobrempleo, ya que cubren todas las tareas, las de afuera y las de adentro del hogar. Con todos estos datos, ¿cómo revertimos esta situación? ¿Cómo revertimos esta situación? Hoy hablamos de economía del cuidado, y para ello les doy la bienvenida a nuestras invitadas, con voz propia, de este tercer programa. Bienvenidas a Gala Díaz Langú, ella es directora de Protección Social del CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Gala, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Por favor. Y a tu lado está Pamela Ares, ella es presidenta de la Fundación Contemporánea de Salta. Pamela, vos sos de La Pampa, pero trabajás en Salta, ¿verdad? Sí, me fui a vivir. El amor me llevó a Salta hace ocho años. ¿El amor por la profesión o el amor por la pareja? No importa. No, no, no. Me mudé porque cuando vivía en Buenos Aires, en otra etapa, me enamoré de un salteño y elegí Salta para vivir. Así que ahora me considero salteña. Si bien mi corazón está en La Pampa, me considero salteña. Bueno, chicas, recién veíamos el informe que abordaba este tema, que tiene que ver con la economía del cuidado, que tiene que ver, como veíamos, con todo este trabajo que solemos hacer mayoritariamente nosotras, las mujeres, y que no es remunerado. Porque hablamos de mucho cambio social, pero todas estas tareas domésticas siguen recayendo sobre nuestros hombros. ¿Por qué sigue pasando esto después de tantos cambios y de tantas conquistas, no? Sí. Bueno, hay una asignación de roles que es muy clara. Ya desde chiquititos les decimos a nuestros hijos y a nuestras hijas que el rol de los varones es cuidar a sus trabajos y ser proveedores y que el rol de las nenas es cuidar a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a quien sea que necesite hacer cuidado. Y esa división de roles la tenemos muy internalizada. Es necesario operar desde esa división más cultural, si se quiere, que es muy difícil también de cambiar desde ese primer, primer momento. O tal vez, bueno, como dice Gala Pamela, también te pregunto a vos, porque tiene que ver exacto con algo que está súper arraigado y que empieza a modificarse un poco en el discurso, pero no en los hechos. Y no, fíjate vos que incluso el tema del cuidado, cuando vos mirás las dinámicas, sobre todo en los sectores más vulnerables, en momentos donde la crisis económica de repente es más fuerte, donde la precarización laboral es más presente, somos las mujeres dentro de esas mismas familias, quienes para que quien salga a trabajar de manera remunerada, es decir, por un sueldo, cuando una mujer, la madre, la abuela sale a trabajar, queda sobre todo la hija mayor cuidando al resto de los hermanitos o una abuela. Entonces, cuando empezamos a ver eso, vemos que, por ejemplo, en el NOA, de donde vengo, los índices de desocupación, subocupación, trabajo en negro, son mucho más altos que en el resto del país, pero que aparte las mujeres tienen una condición mucho más precarizada en este caso. Y el cuidado atraviesa, no sé qué va a decir acá Gala, pero es el corazón de la desigualdad. O sea, si nosotros logramos que los estados, los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, nuestros dirigentes políticos, nuestras dirigentas, tomen el tema del cuidado como central, vamos a poder trabajar en la desigualdad de una manera concreta, porque cuando una mujer tiene que terminar el secundario, la deserción escolar es mucho más fuerte de las mujeres que de los varones, sobre todo en sectores más vulnerables. Y cuando vos ves la encuesta de INDEC que hicieron en el 2014, que Cipec la trabajó muy bien, que habla de la juventud, vos ves muy clarito que 9 de cada 10 personas que dejan es por temas de cuidado. Cuando vos entrás y ves qué pasa con los varones y qué pasa con las mujeres, hay muchas más mujeres que dejan de estudiar el secundario porque se quedan cuidando. Exacto. Los mal llamados ni ni, estos jóvenes que no estudian ni trabajan, son en realidad en un 75% mujeres que están cuidando, están haciendo tareas de cuidado. Claro, es un concepto muy peyorativo porque da la sensación que no estudian ni trabajan porque no quieren. Están en una esquina tomando cerveza y en realidad no, están haciendo probablemente lo que es el trabajo más valioso que tenemos como sociedad, que es la reproducción de la sociedad misma. Bueno, y ahí eso me lleva a chicas a preguntarles acerca de las licencias parentales, las licencias por maternidad y también los días que les dan a los padres. De repente una mujer da a luz a un hijo, una familia tiene un integrante nuevo dentro de ese núcleo familiar y nosotros tenemos 90 días de licencia. El hombre creo que tiene cuántos, corréjame si me equivoco, creo que son dos días, un fin de semana. Son días corridos, o sea, si nace un viernes ni siquiera. Y esto es solamente para la mitad de las personas. La otra mitad de personas que tiene hijos, que tiene trabajos informales, o que son monotributistas, o que son autónomos, no tienen ningún tipo de licencia. Entonces un bebé que nace en Argentina va a tener distintos tipos de cuidado dependiendo de la participación laboral de sus padres. Un bebé que nace en una familia rica va a tener esto, 90 días de su mamá, dos días de su papá con suerte. Un bebé de una familia menos rica va a tener cero días. Entonces esa familia va a tener que decir si deja de trabajar, entonces baja el nivel de ingresos de la familia, o si sale a trabajar y sacrifica el cuidado o lo lleva al bebé a trabajar también. Vos fíjate que cuando pensamos en esto, en la economía informal, que hoy es la mitad de la población, vemos que en la organización del cuidado siempre estamos mirando cuál es la oferta del Estado, es decir, cuántas guarderías, cuántos lugares para personas con discapacidad, cuántos lugares para adultos y adultas mayores. Sin embargo, el cuidado ocurre de igual manera con intervención y sin intervención del Estado. Entonces hay una organización comunitaria del cuidado, que en nuestro país es muy grande, de quienes recorremos territorios y vemos, por ejemplo, comedores, copas de leche, donde se juntan a tomar la copa de leche los chicos ahora cuando salen de la escuela, los comedores comunitarios, en Salta mucho, por ejemplo, en el norte, en lugar de las parroquias, los clubes de barrio, en el interior hay mucho de esto. Las mujeres se organizan para cuidar, también de manera no remunerada. Y una parte que es muy importante, Martina, que es ver qué pasa con la profesionalización y la jerarquización de esas tareas del cuidado. Porque nosotros pedimos que el Estado intervenga con política pública, con oferta, pero todavía nada se habla de la profesionalización de ese trabajo. Es un trabajo que está en el 75% de las trabajadoras que entran dentro de la ley de casas particulares, están en negro. Entonces, empezar a plantear, se está trabajando en el Senado de la Nación actualmente, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, un proyecto para la formación y jerarquización del trabajo del cuidado. Hay una deuda pendiente, son trayectos formativos, tenemos que pensar que muchas personas, yo sobre todo tengo una mirada más desde el interior del país, que celebro que pueda estar acá contándote también qué ocurre, porque muchas chicas muy jóvenes que piensan, que atraviesan, yo te cuento una anécdota que vale, cuando les planteas, hacemos talleres de ciudades que cuidan, se llama, y les planteamos, muchas trabajan como changa del cuidado, no como un oficio, una profesión. Y nos cuentan que otras amigas de ellas que quisieran trabajar cuidando, pero que no son mamás, no son tomadas como cuidadoras. Entonces, fíjate cómo la maternidad incluso cruza una profesión que va a ser del cuidado. Entonces, tenemos que trabajar en poder profesionalizar, que sea un espacio no solo de trabajo en blanco, sino de terminalidad educativa. Es decir, bueno, terminal secundario, y de repente entre los oficios que vos encuentres, haces esto, reconvertir los espacios comunitarios, profesionalizar esos lugares que ya están. O sea, hoy los comedores comunitarios en todos lados son un lugar, una pieza fundamental para las personas más vulnerables. Este punto es clave ahora y va a ser cada vez más importante, porque la sociedad en Argentina está envejeciendo, cada vez vamos a vivir más tiempo, y esas personas mayores van a requerir de nuestro cuidado. Claro que sí. Y es una de las pocas profesiones que no se puede automatizar también con la tecnología, y eso, ¿quién va a criar un bebé? ¿Un robot? Un robot no puede. Por favor, no queremos apuntar a ese tipo de modelo. Entonces, el tema de la profesionalización de las cuidadoras es uno de los temas más clave que tenemos como país para enfrentar estos desafíos que tenemos a futuro. Y es clave también que ustedes hayan tomado su tiempo, sabemos que trabajan un montón, que vos incluso vivís muy lejos, Pamela, que hayan venido hasta acá. Gala, Pamela, ha sido un placer escucharlas de verdad. Y vamos a seguir, por supuesto, hablando de estos temas en Con Voz Propia. Gracias, chicas, por la invitación. Gracias por la invitación. Nos vamos ahora a la imagen del día. La compartimos con ustedes, que tiene que ver con Casu. Ahí la vemos. Ella es Julieta Casucelli, conocida en el mundo como Casu, la jefa del trap argentino. Es Jugenia, tiene 25 años. Y artistas internacionales como Ozuna, Bad Bunny, ya expresaron su admiración por ella. Su talento ahora fue reconocido por la cadena Univision, que la nominó junto a artistas como Lali, Paulo Londra, Rosalía, para los premios Juventud 2019, que se entregan mañana en Miami. Nos vamos a una pausa en Con Voz Propia, disfrutando de la música de Casu con esta canción, visto a las cero horas del disco Error 93. No se vayan, seguimos un ratito más en Instantes con Diana Mafia. ¡Suscríbete!